Hola, ¿qué tal mi gente? de la página Campus Online, un saludo a todos y también un saludo a todas las personas que aún no se suscriben en nuestra página, igualmente un saludo para ustedes y ojalá nos apoyen también con su suscripción. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre una página web que nos ayudará a crear mapas mentales en línea, así mismo se los puede crear en forma colaborativa y también se podrá insertar multimedia o también se podrá gestionar y asignar tareas y convertirlos en presentaciones o documentos. Eso ya sería cuestión de cada persona como vaya a elaborar su trabajo. Esta es la página de la que nosotros podemos crear nuestros mapas mentales. En este icono ustedes se van a poder suscribir a la página o iniciar sesión. Pueden crear su cuenta por Google o también por Facebook, sería ya decisión de ustedes. Bueno, una vez que ustedes ya crean su cuenta, van a poder ustedes comenzar hacer sus mapas mentales. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!